No hay distancia, no hay argumento, no se rehúsa el arrepentimiento Es más valioso sanar desde adentro a un hijo perdido que ahora ha vuelto No hay distancia, no hay argumento, no se rehúsa el arrepentimiento Es más valioso sanar desde adentro a un hijo perdido que ahora ha vuelto Vuelve que él te espera, no lo dudes más, deja de desperdiciar tu vida Ven pa' que te sane las heridas y toma la posición por la cual entregó su vida No, esa no es tu posición, vivir mediocremente bajo esa condición Él quiere llevarte a ti de gloria en gloria, si le pides perdón de seguro te perdona Como el hijo que después de haber desperdiciado su herencia, su vida y haberse denigrado Luego que vio su condición se arrepintió de corazón y fue a su padre a pedirle perdón Mientras que su padre lo esperaba, con los brazos abiertos por él siempre clamaba Y al ver que a lo lejos él venía, salió su encuentro y le dijo es un gran día Comenzó la fiesta, la celebración, el hijo no entendía, él nunca lo mereció Su padre ya lo había restaurado, antes estabas muerto, hoy vives a mi lado Recuerda siempre perdonar, el perdón sana heridas Si tú perdonas, el hijo te perdonaría No hay distancia, no hay argumento, no se rehusa el arrepentimiento Es más valioso sanar desde adentro a un hijo perdido que ahora ha vuelto No hay distancia, no hay argumento, no se rehusa el arrepentimiento Es más valioso sanar desde adentro a un hijo perdido que ahora ha vuelto Como lamento y en verdad si lo lamento que cuando alguien cae en el pavimento Hay mucha gente que en vez de ayudar, te dan la espalda y se ponen a criticar sin pensar Yo, que el daño que están haciendo es más duro y cruel que el mismo infierno Pues hay noches de llanto, días de agonía y el sufrimiento se convierte en el pan de cada día Y me pregunto pero no hay una respuesta, donde están los que juraron amistad eterna Aquellos que dijeron que estarían a tu lado, al final de cuentas te abandonaron Pues yo hablo por mi experiencia y la de mis amigos Aquellos que hasta ahora levantarse no han podido porque es bien duro Y no sabes como es que duele que alguien trate de avanzar Pero no puede porque necesita que alguien le de la mano Porque necesita el amor de sus hermanos Porque necesita que alguien le preste atención Porque necesita que sane su corazón Pues solamente hay uno, el que dio esta ley Y solamente el que la dio puede ser el juez Es aquel que puede salvar o condenar más nosotros que no somos pa' poder juzgar Oye, la Biblia me enseñó algo que no he olvidado Que con el amor de Dios se perdonan los pecados Se sana, se limpia, se restaura, se libera Se ama, se comprende, pero no se condena, no somos perfectos Hay que ser sinceros, nos equivocamos Hay que reconocerlo, pero algún día que cayó se levantará Y cuando tú caigas, te restaurará No, 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 no ¡Gracias!